Mi cama Sabemos que la vida dura Pero la amargura no es la solución Buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha En un momento me asusté, pensé que no me habíamos pagado la factura de la luz Pero no, no, está todo pensado Esta excusa para hablar de fútbol Que nos encuentra los lunes por la noche en Serie 23 Con presencias, obviamente Que no hace más que Darnos muchas ganas de empezar ya a hablar del programa Para poder empezar a hablar de fútbol Alejandro Mancuso Bienvenido a 23 a la cancha y gracias por venir Bueno, gracias a ustedes por la invitación Tantas veces que estuvimos hablando Hasta que lo pudimos confirmar Tanto al pájaro de la fuente que al final se rompe Bueno, cediste, la presión fue inevitable Sí, sí, sí Pero siempre, cuando hablábamos Siempre estaba en algún lugar del país, en alguna provincia Y bueno, ahora cedió, así que acá estoy Qué raro está el torneo, ¿no? Y también el análisis sencillo que hacemos todos Y me incluyo Hasta hace un par de días era La crisis de Boca Y River había tenido un traspié con Godoy Cruz Pero había dejado una gran imagen en el verano Y parecía que Ramón le había encontrado la vuelta al equipo Y parece un campeonato raro Recién estaba viendo el avance del programa Que Godoy Cruz está puntero Sí Y cuando arrancó, decíamos Uno de los equipos que por ahí iba a tener problemas para acomodarse Iba a pelear por el descenso Y ahora lo tenemos ahí arriba, puntero Cuando vi el avance de Godoy Cruz puntero Dije Así, o sea, el campeonato está raro Está raro Exactamente Entonces, viste Es un campeonato raro Pero es una linda oportunidad por los equipos grandes Porque el que gana 3-4 partidos se despega Alejandro Mancuso no está solo Obviamente Patricio Nustó Gracias por venir Primero te quiero preguntar Ayer te tocó Dirigir el partido de Boca y Estudiantes Una moneda colmada Hubo un apellido Fue el más pronunciado en toda la tarde Que fue el de Bianchi Alentando al entrenador de Boca Es el sueño que nunca va a alcanzar un árbitro Puede aspirar a dirigir un mundial Puede aspirar Ahora que 50.000 personas Griten positivamente su nombre es difícil Buenas noches Bueno, buenas noches Gracias por la invitación En realidad Uno Como amante del fútbol Siempre lo que pretende Es que griten por ellos Esa es la realidad Digamos, sería Entre egoísta Y un poco extraño Digamos, yo me eduqué con el fútbol Me eduqué con una pelota Por mi familia Que viene del fútbol Y yo tengo bien claro que Los protagonistas son siempre los futbolistas Y también quienes Después producen alguna estrategia O alguna táctica Que son los técnicos Ellos son los que se tienen que llevar esos aplausos Lo nuestro es Es otra cosa Y uno lo tiene totalmente claro Cuando uno Puede repasarlo En la web Puede reemplazarlo En archivos gráficos Si los tiene Mira la Copa Libertadores En el 96 De River Digo, caprichosamente Un torneo En el que te tocó participar Y que eras Miembro de un equipo Que va a ver Ayudame Burgos Astrada Gallardo Ortega Francesco Liernan Díaz Crespo Y sin ningún Sin ningún tipo De comentario Malicioso Sino la realidad Y ve los apellidos De ahora En los que te toca convivir A muchos equipos grandes En el fútbol argentino ¿Se empieza a explicar ahí A veces la diferencia En el juego? Yo creo que sí Yo creo que hoy La economía mundial Y la del país No permite que Que un jugador De la clase De la mela Por nombrarte De los últimos Que han salido De River Se pueda sostener En un equipo Ni en River Ni en Boca Con los jóvenes Que saca Porque bueno Hoy las potencias De la elite Del fútbol Te lo vienen Te los arrebatan No los podés Tener cautivos Y eso muchas veces Es lo que hace Que los jugadores Bueno Tengan que ir saliendo A veces En situaciones Muy complicadas Sobre todo Para los jóvenes Y bueno Que quizás A veces No están No están preparados Para Para tener Para poder Soportar La presión Que se vive Como decía Alejandro En el fútbol argentino Alejandro Ayer estuve En la cancha De Boca Cuando uno Habla de De futbolistas O mediocampistas O en tu posición Más precisamente Aunque después Aparecieron los dobles Cinco Y toda esa historia Hay futbolistas Que se caracterizan Por el primer pase Por tener Un primer pase Asegurado Con nivel Y con categoría Yo te incluyo En esa lista Y lo incluyo Sin lugar a dudas A Fernando Gago Ahora cuando estás En la cancha Me tocó ayer Y lo veo A Fernando Gago Con ese nivel De imprecisión Con esa dificultad Para darle el primer pase Una pelota A un compañero A tres metros Digo que se le puede pedir Al resto Si Yo creo que pasa Un poco por la ansiedad Que estamos viviendo En el fútbol argentino Y más los muchachos De Boca O sea Que Fernando R dos Tres pases seguidos No es normal Pero coincidimos en eso Totalmente Porque tiene muy buen pie Porque lo conozco Que lo tuve Como entrenador Y sinceramente Tiene un pie extraordinario Lo que pasa Es que la ansiedad Que hoy te genera El fútbol actual La locura Que uno vive Desde el arbitraje Desde dentro De la cancha Desde el jugador De fútbol Te hace jugar Tan acelerado Que hasta jugadores Como Gago Se equivocan Hasta lo veo Protestón Por demás No porque Errar un pase Para él Debe ser una mala palabra En su interior No se lo debe perdonar Como me pasaba a mí Yo sabía Que yo era un recuperador Que tenía que recuperar Pero a su vez Cuando la pelota La tenía a mi poder No podía errar los pases Porque donde yo erraba Uno o dos pases Es muy evidente Es una zona de transición Es fundamental El volante de contención Todos dicen Bueno A ver El volante de contención Tiene que meter Porque es el equilibrio Mentira Tiene que tener buen pie Porque desde ahí Parte O sea Desde ahí Se arman los equipos Entonces cuando Fernando Erra dos o tres pases seguidos Se nota muchísimo Pero ojo Ayer corrió Corrió mucho La pelota la pidió O sea Estuvo impreciso Pero por otro lado Le puso mucho coraje Es un jugador Que siempre se muestra Es un jugador Muy generoso La pelota la quiere siempre Muy generoso Porque jamás lo va a saber Que él se va a esconder Atrás de un futbolista Entonces Esas son actitudes Que hay que resaltarlas Después La imprecisión En Gago No es normal O sea No es normal Que esté impreciso La otra parte La va a recuperar No tengo ninguna duda Y el resultado de Boca Ayer Es un envío anímico Muy bueno Porque jugó Contra un gran rival No hay duda Recién mencionabas Tu paso por la selección Hablabas de Fernando Gago Nadie discute la categoría Estamos hablando De su presente Sí, sí Del presente Mirando Tan cerca A un mundial Mirando el nivel Que está teniendo En ese caso Gago Y no es el único Sí La verdad Es que no está jugando Como el nivel De selección Claro Pero yo te quisiera Dejar un temita Claro Que es lo que Pienso un futbolista En ese momento Yo creo que hoy Gago debe estar queriendo Tener el ritmo Que él necesita Después de haber estado Lesionado Por ahí no está Tan preocupado En el pase O tan preocupado En la imprecisión Que le tuvo ayer Porque no es normal Él sabe que ese no es El realmente jugador Que él quiere ser Él quiere para mí Recuperar el ritmo Que lo perdió Durante la lesión Entonces como él Tiene esa ansiedad De físicamente Quererse poner bien Por ahí lo lleva A tener un poquito De imprecisión Pero eso no es el problema El problema es Que no se lesione más Y es lo que hoy Está consiguiendo Entonces con la continuidad Quedate tranquilo Que dentro de otras fechas Gago es figura Y todos lo van a aplaudir Porque él está recuperando Ese ritmo futbolístico Que perdió ¿Por qué? Porque le agarran los miedos Se lesionó Dos, tres veces seguidas Entonces el futbolista Empieza a sentir duda El futbolista empieza a sentir Que no llega a 90 minutos Se le viene un mundial Por delante Es fija dentro de la selección Porque es querido Entonces la cabeza De él Me imagino que debe estar Bastante preocupado Entonces Que ya juegue Que no se lesione Que termine los 90 minutos En el ritmo que termina Deja El tema de la imprecisión Ya la va a recuperar Aparte el fútbol es contagio Para lo bueno y para lo malo Me parece que en este caso Boca Sirve para hablar justamente Del contagio malo Entre comillas Lo fue el Niu Pero contra él Es en definitiva Marcar Si Fernando Gago Que en el medio del once inicial Al menos Después se sumó Riquelme Ese futbolista El que vos esperás El pase distinto Y no tanto el pase entrecortada Porque Fernando Gago Nunca se destacó Por lo realizado De tres cuartos en adelante Es por el primer pase Es por el inicio De la jugada Lo ves con ese nivel De imprecisión Y no por ser valo ¿Qué le puedo pedir a Ledesma? ¿Qué le puedo pedir a Herbe? ¿Qué le puedo pedir al resto? Si, si Te preocupa un poquito Cuando ves que Erra pase Lo que pasa es que También está jugando Un poquito más adelantado O sea Está jugando medio suelto Entonces él también Está queriendo encontrar Su lugar dentro de lo que es Boca ¿Cuál es su lugar? Yo para mí Es un doble cinco Es un doble cinco Arrancando de la mitad De la cancha Con un volante Con tensión Fijo Y él saliendo a jugar Creo que ahí Donde más lío te hace Porque en la cancha La selección cierra Por la derecha en realidad Sí, pero para mí De la manera que terminan Jugando con tres Para mí es un gran doble cinco Sin tanta responsabilidad de marca Que colabore en la marca Pero a la hora de salir El primer pase Tiene que ser de él No hay duda Te preguntaba Patricio Por la experiencia Dentro de la cancha Ahora hablar de precios En las entradas En las entradas En la cancha Boca Es complicado Porque tiene socios Por demás Y el socio Va y entra a la cancha Sin pagar una entrada Pero si tuviéramos Que estipular No sé El precio de una popular A cien pesos Por un número sencillo El precio de una platea Trescientos pesos ¿Cuánto pagaría Para ver un partido Dentro de la cancha? Corriendo en el medio Entre los futbolistas Es un lugar de privilegio Sin lugar a dudas Sí, pero también Hay que estar en el lugar No, no Le estoy mostrando La parte agradable Deciden En décimas de segundo Nosotros estamos sentados En el sillón de casa ¿Estaba arreglado esto? No, no, no ¿Están controlados Con la tecnología? Hoy más que nunca ¿Cómo está la tecnología Hoy en día? Y mirá que con el papá de él Yo me he peleado Con Baba Con La Molina Yo lo he vuelto loco Porque yo jugaba En la mitad de la cancha No paraba de hablar O sea, a mí me tenían Que pegar un martillazo Para que me calle Porque los tengo al lado O sea, yo voy acompañando El partido con el árbitro Y él te lo puede decir El volante de contención Ve la jugada Con el árbitro Y en una cancha Como La Bombonera Cuando uno se va tirando Cerca al área Y vos le gritás De al lado penal ¿Viste? Lo tenés acá Entonces Es muy complicado Nosotros estamos tirados En el sillón Viendo la repetición Che, para vos fue penal Y mirá Parece que lo toca Parece que lo toca Y él tiene que decidir En décimas de segundo Es complicado el tema Bueno, la verdad Que con esta defensa No tengo más nada Para decir ¿Lo dice así o no? Yo estoy absolutamente seguro Que tiene razón Pero bueno Lo bueno es que lo vivan ellos Y lo digan ellos No, pero contame ¿Cómo lo viviste? En la jornada de ayer A ver, contame Como espectador El árbitro En realidad empieza a vivir Estimo que le pasará al futbolista Empieza a vivir A partir del martes a la tarde Que conoce la designación En ese momento ya Ante una aprehensión Muy cercana al fútbol Que es lo que Me gustó siempre Desde chiquito Yo empiezo a analizar Cómo están los equipos Qué futbolistas van a jugar ¿Qué analizaste de Boca? La previa Mirá, en realidad No lo que tiene que ver Con lo externo Sino Viste que hasta el último momento No se sabía bien Quién podía jugar Del lado de estudiantes Si podía jugar Ausqui O podía jugar Goñi Por el tema De los laterales Fíjate que importante que es Él saca los laterales muy largos ¿Viste? Entonces Desde un lateral Es prácticamente un centro Es un animal Como saca los laterales Es tremendo Es tremendo Sí, tiene una fuerza bárbara Y se convierten en centros Entonces había una diferencia ahí Porque un lateral corto No es lo mismo Que un lateral al medio del área Que se convierte en un centro Y que sabes que puede ser un gol O puede haber una situación conflictiva Digamos Entonces Todo ese tipo de cosas Me gusta vivirla Además de Por ser futbolero Porque me parece que El árbitro que hoy No analiza de esa manera No de ninguna manera Nunca de ninguna manera Para prejuzgar nada Sino para estar atento A situaciones que se pueden dar En el juego Lo que pasa es que después El fútbol es tan lindo Que a los cinco minutos Puede haber un gol Y todo lo que vos pensaste Que puede pasar Cambia Eso es lo lindo Lo impredecible Que tiene el fútbol Nosotros hace poquito Estuvimos en un curso De FIFA en Paraguay Se busca un árbitro técnico Entendedor del juego Entendedor de las situaciones De los futbolistas Sabiendo lo que va a dirigir Hay una diferencia Entre un partido De torneo local Que sea por descenso O por campeonato Hay una diferencia De un partido Por Copa Libertadores O algo ya a nivel internacional Extremo y de mucha importancia Como una eliminatoria Van siendo cosas distintas Y hay que estar preparado Para cada situación El papel de Mancuso Ya que dijiste Que tiene razón en todo ¿Quién lo tuvo ayer, Gago? ¿Quién te siguió? En realidad No, no Por el lado de vos Es que fue un mix De futbolistas De mucha experiencia Con futbolistas jóvenes Entonces naturalmente Estaría Digamos Iría en contra De lo que yo pienso No respetar La trayectoria De los futbolistas Digamos Para mí No, pero ¿Quién te fue comentando El partido? A eso refiero Y hablar Hablan un poquito todos Pero uno también Devuelve lo suyo Y hay diálogos Bueno, ellos lo saben Hasta que son Algunos son divertidos Algunos es de un grito Entonces si es de un grito Se baja un poquitito Yo tuve un diálogo Con Junque y Gago Donde ellos tuvieron Un entrevero Y los apartaste Claro, y charlamos Y yo intentaba Llamarlos a que El futbolista profesional No puede tener ganas De no jugar El domingo que viene Digamos Es una cuestión Llamarlos a la atención De decir Muchachos ¿Qué hacemos? Los que no juegan El domingo que viene Son ustedes Si se tienen que ir Y después hay que explicar Por qué por una discusión O por un intercambio De empujones No jugás el domingo Que viene En equipos tan importantes Como lo del fútbol argentino Entonces ahí el futbolista Dice Uy, a ver si Tienes razón Capaz que me echa Y cómo explico Después que me fui Por una discusión Por un insulto O por una serie De empujones Si a vos se te fue La pierna En una situación Límite Porque un futbolista Se escapaba Y es una jugada De oportunidad Manifiesta de gol Es entendible Porque hasta por ahí Estás salvando un gol Que después no se convierte Y lo salvaste Pero por una tontería De discutir O empujarse E irse de la cancha El futbolista profesional Tiene que saber Que eso no le puede pasar La primera sensación Que me da Con el triunfo De Boca Alejandro Es que No sé si están Los problemas solucionados Porque Digo Con el mismo exitismo Que se hablaba De una crisis Profundo Ahora parece Que Boca salió De la crisis Me parece Que lo que ganó Bianchi Es una semana De tranquilidad No, le ganó Un gran rival O sea Yo creo que Toma más dimensión Por el rival Un rival Candidato A ganar el título Entonces le gana Estudiantes Creo que bien O sea Tampoco pasó Viste Demasiados apuros Entonces Un lindo partido Lo jugó bien Vuelve Riquelme Que eso le da Un plus Al grupo A los rivales No es lo mismo Tener a Riquelme En la cancha Y no tenerlo Entonces Yo no tengo duda Que con la presencia De Riquelme Va a crecer Gago Los primeros Que extraen A Riquelme Son los compañeros Porque el último Triunfo de Boca Había sido el 10 de noviembre De 2013 Con Riquelme en cancha Pero bueno Pero bueno Él tiene esa mística Con la gente De Boca Y la bombonera Que crea un clima A favor ¿Es verso eso o no? No ¿Qué va a ser verso? Está loco Eso te juega a favor Totalmente Es un ídolo Es el gran ídolo De Boca O sea Entra a la cancha Y ya la gente Baja con una energía Que los jugadores mismos Se contagian O sea Vos estás jugando Y estás escuchando Que alientan a un compañero tuyo Que le están pidiendo que entre Entonces Te juega a favor No tengo ninguna duda A tener una bombonera Una bombonera Que esté fría Y que esté con insultos De repente Se viene una ovación Eso lo relaja El jugador Lo motiva Lo incentiva O sea Lo que hablábamos antes El fútbol es contagio Y Riquelme contagia Los compañeros No hay duda Antes mencionabas El tema de la mitad De la cancha Este es el mano a mano Que tiene Riquelme Que no definió Como Riquelme A ver si me explico Creo que en cualquier Otra situación Y un Boca sin urgencias Hubiese intentado Acomodarla Picarla Hubiese esperado Al arquero Cerró los ojos Y le quiso romper El arco Sí, sí La vio ahí adelante Viste picando Un detalle nada más Mencionabas Y hablábamos De miocampista central De Boca Me decías Bueno Los buenos equipos Dijiste algo así Nacen justamente Del primer pase Que es un juego fundamental Ahora En Boca Los cinco más recordados En la historia Quizás no son De esas características Quizás se recuerdan Masayunta Chichu Serna Cassini En estos tiempos Una historia Que más que nada Tiene el club Pero cuando pasaron Jugadores que jugaban bien La gente también Te lo reconocía Y te aplaude No es tan así Quedó Como un mito Pero Yo creo que El jugador En mitad de cancha Que hace las dos cosas Se sacrifica Por el equipo En la recuperación Y después juega Con precisión La gente te lo reconoce La gente no es burra La gente de Boca Le gusta también El buen fútbol Aparte de ganar Y trabar con la cabeza O sea También le gusta El buen pie Y también le gusta El pase Porque cuando hacen Tres, cuatro pases seguidos La bombonera empieza Ole, ole, ole Entonces Yo creo que Quedó como un mito Ya eso Cuando llegaste Cuando llegaste a Boca Año 93 Tuve que reemplazarlo A Junta A Junta Tuve problema Con el profesor Averge Después llegó El flaco Menotti Y yo gracias a Dios Tuve un gran campeonato Y después me fui al Mundial A 94 Y después me vendieron Fui a Palmeiras Me cuenta Porque lo cuenta Me encanta Porque lo cuenta Con una naturalidad Como Pablo Y dice Sí Yo gané una Copa Libertadores En 96 Es que también Te tengo que decir Que no jugué No participé mucho O sea No tuve mucho tiempo En Boca Porque yo agarré Copa América En 93 En Ecuador Como en el Coco Basile Que fuimos campeones Y después Eliminatoria en 94 Y el Mundial 94 O sea que yo No pude jugar Tantos partidos En Boca Entonces Los que jugué Gracias a Dios Las cosas me salieron bien Y me pudieron vender Que uno lo que pasa Cuando pasa por un equipo grande También es Es poder despegar Y yo despegué Por suerte Es tan especial Los que pasan por Así Por lo que por River Pero los que pasan por Porque si no Boca es Es una situación especial Es un equipo distinto Todo lo que pasa Ahí en el club Es complicado No es fácil No es No Es La presión Que todo el mundo Dice existe Las exigencias Son mayores Tenés que tener Un plus Para jugar en Boca Tenés que tener Algo más No alcanza Con jugar un campeonato Bueno en algún equipo Y que Boca te compre Te lo pregunto Porque justamente Viene atado Lo que marcás Lo del plus Son muchos Los futbolistas nuevos Que han llegado a Boca En los últimos tiempos Son muchos Los que ya se fueron Y en otros equipos Volven a rendir Y es un paso por Boca Por eso te digo Te exige mucho Boca River No es para cualquiera No es una camiseta Que se la puede poner cualquiera Por eso Hay jugadores Que nacieron Para ponerse La camiseta de River Hay jugadores Que nacieron Para ponerse La camiseta de Boca Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo De que yo venía De Vélez De un equipo En el cual Me había formado Había ido a la selección Y fui a Boca Y apenas llegué Sentí muchísimo El cambio O sea El futbolista lo siente La presión La bombonera Los ruidos Te hace jugar Todo acelerado Porque la gente No tiene paciencia Entonces ya Viste Tenés que decidir Rapidísimo Es complicado Pero a su vez Es muy lindo Quiero preguntarte Pablo por River A Ramón Díaz Lo tuviste como entrenador Y como compañero Y como compañero Como compañero Bueno Es un momento En donde Escuchando lo que decía Alejandro Es verdad River y Boca Son dos clubes Aparte Si uno Se remonta Al Sábado pasado Antes de que River Juegue con Central Estábamos en la crisis De Boca En donde Bianchi Parecía que Se tenía que mudar De país Y River Era el candidato El uno O el dos A ganar el título Y cinco o seis días Después Se da vuelta A todo muy rápido Eso habla de un poco De la presión Que significa jugar Tanto en River Tanto en Boca De la presión Que tienen sus técnicos Y yo coincido Un poco con lo que dice Alejandro En River Por lo menos No alcanza con ganar A veces Yo vengo de una década También de los noventas En donde A veces ganando Hasta uno a cero Nos íbamos No agucheados Pero Con ese murmullo De haber ganado Pero no haber jugado bien ¿Y ahora se te acalambra La muñeca De firmar autógrafos O que haya sido En contra En minuto 99 Sí Hoy la gente Yo creo que ha cambiado Cierta Cierta Parte de la gente También con lo que le pasó A River Al perder la categoría La gente Ha perdido Un poquito Ese gusto Y esa pasión Por el buen juego ¿El hincha entiende De fútbol? Hay de todo Hay de todo Yo creo que Hay hinchas Que entienden mucho Hay otros Que son netamente Pasionales Y que Quizás Con un equipo Que juega muy mal Y por ahí gana Con un gol en contra Sale contento De la cancha Ese hincha Posiblemente Esté pensando En las cargadas Del trabajo Y hay hinchas Que no Que han visto Por ahí Grandes equipos Y que aspiran Que su equipo Juegue un poco mejor Y que gane Y que tenga Un estilo de juego Que creo que En los últimos tiempos Es lo que ha resentido River Ha perdido Un poquito Ese estilo Que lo ha marcado Durante toda su historia Te liquida la memoria emotiva Si ves los apellidos Del 96 Te destruye Nos metemos Con un repaso Gritos de gol de la fecha Repasamos Hacemos una preselección De los que nos pareció Con la producción Cuáles fueron Los mejores goles De la fecha Algunos por definición Otros por la importancia Que tuvieron en el partido Y después votamos Cada uno en nuestro A ver si nos ponemos de acuerdo El primero es el de Gabriel Graziani Colón de Santa Fe Frente a River Y porque es el que abrió el partido Además No podemos decir que es un golfeo Pero es el que abrió el partido Si la pelota circula De derecha a izquierda De izquierda a derecha Termina encontrando en el hueco Una defensa de 3 Que en ese momento Es casi de 4 Porque Banjioni Termina regresando Con su marca Y Graziani Define ante la salida De Barobero Y el pase El pase Tres dedos Impresión Y el pase genial Mirá la pelota Que pone el gol El pase genial Aparte hace que el efecto Acompañe al jugador No, tremendo Este es el gol de Lanús Oscar Junior Benítez Un pibe que define Como si tuviera 10 años En primera división Con mucha tranquilidad Teniendo la marca Atrás de Vélez Y después de una corrida A veces las corridas Cuando La sensación que te da Una cancha Cuando un futbolista Recorre solo 20 metros El hincha piensa Que es más fácil Y quizás en esos 20 metros Y aparte Ahí se le traba Un poquito la pelota Y después se abre bien Y se busca el hueco Y la mete al ladito El palo Que es muy difícil Este es por la importancia Claro, Boca no ganabas El día de noviembre de 2013 El córner Estuvo en los pies De Fernando Gago Y el cabezazo De Manuel Gigliotti Este es por el árbitro Dio el córner Fue culpa del árbitro Sí Dio el córner Pero me lo marcó El asistente ¿Fue culpa del asistente eso? No, no Fue culpa del asistente Sí, fue culpa del asistente Es tremendo Mirá, mirá Mirá la Y aparte la jugada Sí, impresionante Hablando de memoria Newgels Cortó el maleficio ¿No ganabas el torneo pasado Después de la derrota Concentral? De fin de tres dedos De cachetada Parecía Pablo Silas Parecía Pablo Silas Dice Alejandro Mancuso Buena jugada colectiva Daniel Solboy y Rosario Pecho y casco adentro En la goleada por 4 a 1 El equipo de Alfredo Berti Cortó la racha Recordó todo lo que venía haciendo Newgels Dijeron basta muchachos Es el día de ganar Y Rafaela que venía a ganarle a Boca Que venía quizás Muy dulce desde lo anímico Esto es lo que tiene el fútbol argentino también Que cualquiera le puede ganar a cualquiera Avanzamos con los goles Qué lástima De casco no No haber tenido 6 meses más Para mostrarse Si el mundial hubiese ido quizás en diciembre Por ahí ¿Vos decís que llegaba? Sí No sé Me quedo con el Lavallel Diciendo que casco se estiraba un poquito Peleaba por un lugar en el mundial Este gol fue de hoy Gonzalo Castellani Metió 3 Para Godoy Cruz de Mendoza Frente a central Sí Los 3 fueron de Castellani En el 3 a 0 Golazo de Castellani Voy a hacer un Un bonus track De la B nacional Gonzalo Clusener La verdad Qué difícil va a ser competir con este muchacho Uy Qué pedazo de bobo Qué difícil va a ser competir con este muchacho Porque aparte La jugada nace del lateral El pase de pecho La combinación El pase de pecho Ah, tremendo Fíjense La jugada es impecable Control Se saca un jugador de encima con un sombrero Se la devuelve con el pecho Y le pega desde ahí Qué momento se te ocurrió Que podías llegar a hacer un gol de ahí Impresionante ¿Quién le va a decir a Clusener Ahora que hay que agarrar la pelota a mitad de cancha La van a evitar pegales De la tribu Mirá, mirá Bueno, a ver Arrancamos con el repaso Voy a arrancar por usted Patricio Lustó ¿Por mí? Sí Lo voy a dejar de frutilla de postre a Mancuso Porque me parece que tiene un poco sorpresa Mirá, yo Por lo espectacular El más lindo es el de Clusener Pero le voy a dar Por el análisis en el que me ayuda un poco Alejandro El de Benítez Es un lindo gol Porque él Cuando se lanza tan libre y tan solo Parece fácil la situación Pero le entra en la complejidad que la pelota se le queda Entonces Él corrige la marcha Otro futbolista Mirá, hay situaciones que son estado de ánimo Que es para un árbitro también De uno o dos segundos Él si sintió que la pelota le quedó atrás Es posible que haya vuelto a enganchar para atrás O se haya ido del objetivo que era ir a hacer el gol Y me parece Le doy fortaleza anímica a Benítez De recuperar esa pelota Que se le estaba yendo para después definir Me quedo con el de Clusener Y en segunda posición el de Benítez No, no, no Uno, votame Clusener entonces ¿Me hiciste cuenta? ¿Me hiciste toda una historia? ¿Viste vuelta? Pero me gustó mucho lo que hizo Benítez Me gustó mucho lo que hizo Benítez Porque otro la deja ir la pelota o se le escapa Él corrigió la marcha Pensé que ibas a ser valiente y ibas a votar el de Benítez Mirá Me quedo con el que quieras vos Clusener, no, decime uno Clusener Perfecto, gol de Clusener Yo sé que el tiro de cámara no es lo más cómodo Pero voy a ir a Pablo Lavallén No, a mí lógicamente el de Clusener Es un golazo por la jugada Por lo que él hace cuando controla la pelota Tira el sombrero La va a buscar, el pase de pecho Me gustó también mucho el de Figueroa Por la forma de impactar la pelota No es fácil agarrar una pelota Yendo hacia adelante de tres dedos Quizás la pelota cuando viene hacia vos Es mucho más fácil pegarle de tres dedos Pero él tira una pared de Figueroa Se la devuelven adelante y la agarra así de tres dedos La podés tirar a cualquier lado La podés tirar al córner Y bueno, la clavó arriba Me gustó mucho el de Figueroa Pero este gol no tiene No tiene con qué darle Alejandro Y al margen de este que vimos recién Que la verdad que me sorprendió Yo me quedo con el de Colón Por el pase del volante Ese pase es extraordinario ¿Cómo? Tirás para tu gremio ¿Te das cuenta? No, porque es un pase en el cual Me siento identificado Me encanta Me encanta porque el volante Lo ve que el delantero Colón Está metiendo la diagonal de 7 a 9 Y él la lleva Y le mete un pase extraordinario La pelota pica Y el arquero de River está saliendo Y el pique le juega en contra Porque se le frena para el lado del delantero O sea, el pase es extraordinario Elijo el gol de Colón por el pase La mitad de la cancha Es medio gol porque creo que ni la toca la pelota Es impresionante El pase ese Se la deja ahí picando Esos son los pases que me gustaban Me voy a quedar con el Clusener Porque ver goles así no es fácil Pero me voy a tener en una cuestión Que vos marcaste Vos hablabas de la diagonal de futbolista de Colón De 7 a 9 Y del pase en cortada Impresionante Yo me voy a quedar con ese aspecto Pero mirando la defensa de River En ese caso la espalda de Van Gioni Y una defensa de 3 Que había perdido River A los 3 protagonistas titulares de esa defensa Con la que venía utilizando Ramón Díaz Lo mantuvo con otros protagonistas Y fue complicado ese hueco Sí, yo creo que la línea de 3 Es muy complicada de trabajar Yo personalmente me tocó jugar mucho tiempo En México con línea de 3 Pero no con 4 volantes Sino con 5 ¿No? En donde Tiene una ventaja Al tener 5 volantes Cuando te atacan por las puntas Uno siempre tiene el carrilero Y el volante Si es el carrilero izquierdo Con el número 10 sería Si te atacan por la derecha El carrilero derecha Con el 8 Entonces es muy raro Que te agarren 2 contra 1 Como lo están agarrando a River River juega con La línea de 3 Los dos carrileros Y el doble 5 Y cuando Un equipo como Colón Que te juega 4-4-2 Que Osela tenía Tenía Muy estudiado Como Que River en defensa Iba a ser angosto Abrió la cancha Y por eso Graciani terminó siendo Determinante No solo en ese gol Sino en cada Cada una de las posibilidades Que tuvo Colón Para llegar por afuera Tanto por derecha Como por izquierda Quiero profundizar Dos aspectos con vos En principio Como futbolista Como formador Ahora de futbolistas Ramón Díaz habló De la actitud Habló de la actitud Que estaba desilusionado Pero quiero hacer mención A la palabra actitud Porque es una palabra Que al futbolista Por lo general Le molesta mucho No le gusta Le molesta mucho Y los protagonistas A su vez Cuando terminan los partidos Aún desde el aspecto positivo ¿Por qué ganaron? Porque somos un equipo de hombres Demostramos actitud Es medio tramposo eso Como deja de lado Todo el laburo ¿No? Si Al futbolista Le cae mal Que digan Que no Tuvo actitud A mi Prefiero Escuchar Que bueno Que fue Falta de concepto Que fue No sé Desatención Creo que El futbolista De River Todo futbolista De River Y de cualquier equipo Sale con la mejor actitud A jugar un partido A disputarlo Sin duda Los técnicos Tienen una semana Para planear encuentros Hoy existe la tecnología Existen los videos Uno puede ver Las armas del rival Y tratar de contrarrestarla Y me parece Que cada técnico Antes de De parar un equipo Seguramente Ha estudiado Cuáles son tus fortalezas Y cuáles son tus debilidades Y me parece Que bueno Que es una palabra Fuerte Creo que nadie Sale a la cancha A perder Ningún futbolista De River Si Lógicamente Coincido con lo que Estaban hablando Hace un ratito El futbol Es muy mental Y muchas veces Cuando uno recibe Un gol Empiezan a venir Ciertos fantasmas Que hacen que Uno se sienta atado Se sienta presionado Y eso se puede confundir Muchas veces Con falta de actitud Pero en definitiva Es nervio Es tensión Porque las cosas No se están dando Como uno quiere Bueno Pero en definitiva Me quedo con eso Al futbolista Le molesta mucho Escuchar Que le cuestionen la actitud Si, si, creo que si Porque bueno He sido futbolista Y Y El futbolista Lo único que dice O el discurso que tiene Es Jugaré bien O jugaré mal Pero dejo todo Y bueno Este Cuando hay Cuando hay futbolistas Que Uno puede presumir Que no han hecho El mayor esfuerzo Es Como atentar A la buena fe De los jugadores Y la última Cuando Vos respiras El Monumental Todos los días Estás trabajando En las divisiones inferiores Y Y quizás Se marcan A Bianchi Y a Ramón Díaz Como equivalentes En muchos aspectos Uno dirige a Boca Otro dirige a River Los dos son los técnicos Más ganadores de la historia De cada uno de los dos equipos Pero a Bianchi Ayer Ayer Y el año pasado también El hincha Del apoyo del hincha Que va a la cancha Fue absoluto Y unánime En River no pasa eso ¿Por qué no pasa eso Con Ramón Díaz? Yo creo que tiene que ver Un poquito con lo que Con lo que estabas hablando Recién con Alejandro Son distintas Las Las líneas De juego Las ideologías Boca se ha caracterizado Toda su historia Por esa bombonera Que vibra Por el equipo Que por ahí Te levanta Te remonta Un resultado A base De esfuerzo De garra De coraje Y River Se ha caracterizado Gran parte De su historia Por ese paradar negro Por tener grandes equipos Con grandes jugadores Y muchas veces Un partido aceptable No fue brillante No fue brillante Fue aceptable Y el hincha Se fue con Con la alegría De la victoria Lógicamente La necesitaba Pero Yo creo que todavía Tiene mucha más Más este Más capacidad De ese equipo Como para demostrar Un mejor juego Y en River Y en River pasa lo mismo El equipo Tiene mucha más capacidad Como para demostrar Un juego mejor Pero aún así Ganando muchas veces El plateísta O el fanático Se va Se va con la sensación De que todavía El equipo No ha explotado Y que Bueno Que no se le No se le puede encontrar La vuelta En este tiempo Que lleva Este proceso Alejandro Quiero unos minutos Hablar de la selección Falta poco Los futbolistas Es el momento Donde es difícil No cuidar la pierna Pensando en el Mundial Y Entran en el último tramo De lo que es La convocatoria final Ahora viene Un momento complicado En el cual Por un lado Tenés que seguir Demostrando Que estás vigente Que estás bien Y por otro lado Te empiezan a jugar Los temores Ganar tu lugar Y cuidarlo Al mismo tiempo Es complicado Este es un momento Complicado De todos Pero yo creo que Argentina Al menos todos los jugadores Que están en el exterior Se están destacando Domingo tras domingo Sábado tras sábado Cuando nosotros Lo vemos por televisión Es increíble El potencial Que hoy tiene Argentina De mitad de cancha Para de arriba Es impresionante Entonces Ojalá Ojalá que podamos Tener el mejor mundial Ojalá que lo podamos Conseguir Y lo podamos ganar Porque yo viví Seis años en Brasil Yo sé lo que es Y cómo piensa El brasilero No hay peor cosa Para el brasilero Que Argentina Le traiga la copa Entonces Sería tremendo Para Brasil Sería una catástrofe Entonces Ojalá Que Argentina Lo pueda lograr Lógicamente Si vos me decís A ver Futbolísticamente ¿Qué te asusta O qué te preocupa? Me preocupa Que Brasil Encontró Una defensa Extraordinaria Porque creo que hoy La defensa de Brasil Muy sólida Es una cosa increíble Con un gran entrenador En el cual lo conozco bien Entonces Que arma muy bien El equipo del medio Para atrás Y del medio Para adelante Brasil Tiene muchísimas variantes Entonces Creo que Si hay algo Que me preocupa De Argentina Es De que Brasil Como anfitrión Y como todo Ha encontrado Una defensa Extraordinaria Que cuando lo vi En la copa De la confederación Y vi que Como le ganó A España Dije Estamos hablando De algo serio Juan de local Todo el fanatismo Que eso genera Entonces No es un mundial fácil Para Argentina Pero Es la gran oportunidad De quedar De por vida En la historia De haber traído Una copa Del eterno rival Habiendo tenido A Messi En el último mundial Y haberlo dirigido Estando en el cuerpo técnico Es como dicen todos Este es su mundial Y yo creo que si Yo creo que si Porque Por edad Porque como llega Con toda la fuerza Que tiene a nivel mundial Que todo el mundo Lo está diciendo Y lo está moviendo Es el mejor jugador Del mundo Por como está rodeado Por como está rodeado Y aparte de eso Hay algo que en el fútbol Es fundamental Messi ya le hizo Dirigirlo a Messi Te tocó jugar con Maradona En un mundial Y te tocó Trabajar con Maradona También en otro mundial El privilegio Es ¿Sos consciente De ese privilegio? Y a veces uno Ser muy querido 16 minutos Estamos hablando de fútbol Porque es nuestra ley De ese motivo ¿Cómo está la causa judicial? ¿Qué pasó? Mira Yo me defendí De algo en el cual Que él me acusó Y todo el mundo lo sabe En poco tiempo Ya van a saber Cuál es Cómo termina todo esto Yo lo único que digo Es lo que siempre Declaré Viví 7 años Al lado de él En el cual he colaborado Mucho en su vida Como él también Me ha ayudado a mí Yo no tengo Ningún resentimiento Ni recelos Absolutamente De nada Porque yo hago mi vida Él está haciendo la suya Hace 3 años Que no nos vemos Y yo digo Que el tiempo Pone las cosas en su lugar O sea Yo sigo con mis cosas Sigue con las de él Y yo realmente En su momento Colaboré muchísimo Me sentí muy útil Al lado de él Siempre inculcando el deporte Porque soy un enfermo El deporte Es lo que más Es lo que amo Y lo que me gusta Entonces la verdad Que lo único que tengo Es palabra agradecimiento Porque llegué a un mundial Desde un cuerpo técnico Porque él me incorporó Si no No estaban mis planes Por otro lado Sé que yo hice un sacrificio También muy grande De compartir cosas muy fuertes Porque no te olvides De que es una persona En el cual Para todo es noticia Para lo bueno Para lo malo Siempre es noticia Entonces hay que convivir Con eso Te escuché declaraciones Esta te la leí Y no te la escuché Te quiero preguntar Si fue así En otro momento Te preguntaron por Maradona Y el consumo de drogas Si le había afectado No Eso lo sacaron Por eso te lo quise preguntar De una frase De una frase En el cual Me habían hecho una nota En radio Yo nunca dije eso Porque vos imagínate De que yo tengo muchos amigos Que sufren Que luchan contra la droga Que luchan contra el alcohol Entonces son cosas Que yo no Yo nací en un barrio Y me crié en un barrio En Liniere En el cual tengo amigos De la infancia Que han pasado por todos Entonces son cosas Que no A mí no me corresponde Porque aparte de eso Durante el proceso De 6, 7 años Yo he luchado contra eso Estando con Diego Entonces hemos luchado Contra algo En el cual le hemos ganado Porque nosotros le ganamos Porque nosotros Priorizamos el deporte Nos inclinamos por el deporte Y llegamos a la selección O sea llegó Diego A la selección Porque estaba Perfecto Estaba sano Estaba mentalizado En el deporte Entonces si uno lucha Atrás de todo eso Yo sería incapaz De hablar una cosa de esa Jamás lo dije Es como una amistad Termina en eso La amistad con Maradona Fue un horror No, no Yo hice todo lo que hice En su momento Por la amistad Y por el sentimiento Y volvería a hacer Todo lo que hice No tengo ninguna duda Simplemente que yo Pienso de que En la vida hay etapas Y la etapa se terminó No, bueno está bien Pero se terminó En el medio de una causa judicial Y una acusación es pesada A ver Porque después es complicado Cortar una relación A veces con una persona Como Diego En el cual está todo el mundo Opinando Y todo el mundo queriendo meterse Entonces es complicado No es una amistad normal Como cualquier otra Entonces empiezan a aparecer Los terceros Y empiezan a aparecer Los de afuera Que siempre quieren destruir La relación Yo lo que te digo Es que yo viví Seis, siete años Muy intenso En el cual He hecho mi función Y mi trabajo Él ha hecho lo suyo Y se cortó la relación Y se terminó Y de mí Jamás Van a escuchar De que yo diga algo mal O que O que hable del recelo Del resentimiento Jamás ya está El tema se terminó En mi vida El tema de los antecedentes Sí Marahona tuvo Digamos No fuiste representante Marahona Pero para los medios Por momentos Parecía algo similar En algunas funciones Gracias a Dios Mirá Nunca fui su representante Nunca fui su Su nada Su manager Su nada Simplemente nos manejábamos De la amistad Nunca tuve Ninguna relación contractual Con él Por suerte Porque digamos Su relación con Guillermo Pero terminó mal Sí Era otra cosa No, está bien Pero termina mal Tiene una relación con vos Que en un momento Estaban juntos En todos lados Ponías donde ponías Era Maradona y Macuso Sí, sí, sí Sí, después terminó mal Bueno, pero Y termina con una La acusación es dura Sí, sí, sí Es complicado Por eso te digo De que Hoy ya pasaron tres años Yo realmente No hablaste nunca más con él No, no No Ni a través de terceros Y siempre hay gente En el medio Que nos quiere juntar Pero ya está Cuando las cosas Se hacen públicas Después es complicado De dar marcha atrás Por lo menos Lo que pienso yo ¿Y si te lo cruzás? ¿Ahora? ¿Entra al estudio? No, nada Es normal O sea, no ¿Se saluda? Sí, creo que la relación Se cortó Ya está Somos gente grande Él está haciendo su vida Yo hago la mía O sea, no, no Yo Y aparte yo no Viste, no Son temas que la verdad Que a mí me preguntan Y yo no tengo No tengo recelo No tengo resentimiento No tengo absolutamente nada Yo fui feliz Durante el tiempo Que estuvimos juntos Porque luchamos por algo En el cual lo conseguimos Fuimos a traer un objetivo ¿Cuál fue? Curarnos Y llegar a dirigirnos ¿Por qué hablas en primera persona? ¿Por qué te incluís? Porque éramos un conjunto O sea, caminábamos juntos Caminábamos juntos Luchábamos juntos Sufrimos juntos Lloramos juntos Nos reímos juntos Entonces cuando se llega al objetivo Es como que lo disfrutás Y lo disfrutás doblemente Después ya está Se cortó, se cortó Es muy difícil Es muy difícil que públicamente Cuente intimidades Son cosas que nosotros vivimos Porque yo escucho Porque todo el mundo Habla y todo el mundo opina Pero yo viví cosas muy fuertes Muy fuertes de la intimidad Y se van conmigo No hay ninguna duda Alejandro Mancuso Un placer De haber tenido En la cancha En serio, gracias Lo mismo para Patricio Lustó Y para Pablo Lavallén Bueno, una hermosa excusa Para hablar de fútbol Los lunes Por CN23 Alejandro Mancuso Patricio Lustó Y Pablo Lavallén Hablando del saldo De una fecha caliente Y algunas cosas más Un abrazo ¡Gracias!